El mundo astral tiene para ti, por cortesía de la astróloga más famosa de México, la gran Moni Vidente. Como cada día de la semana, Moni Vidente tiene listos sus horóscopos para los 12 signos zodiacales en materia de amor, dinero y salud. Aries en este martes será importante que evite sacar a relucir errores del pasado para demostrar que tiene razón en las discusiones, no vale la pena perder el tiempo en eso. No harás que nunca llegas a conocer a alguien completamente, es parte de la vida sorprenderse, por lo que debes entender que las expectativas hacia los demás deben ser limitadas. Tauro este martes te pintará muy bien el amor, pues conocerás a alguien muy valioso que te hará sentir muy bien, eso sí, no te atrevas a jugar a dos amores porque terminarás muy mal. Tu característica actitud te llevará muy lejos, pues siempre tienes hambre, ambición y ganas de hacer cumplir cada uno de tus objetivos, si te lo propones, lo harás. Tauro este martes Será puesta en duda por comentarios malintencionados de gente que busca hacerte daño, no te dejes. Las responsabilidades te molestarán hasta el último momento, pero no te preocupes, no hay nada que no puedas resolver con entrega y pasión. Leo este martes te verás seriamente afectado por tus propias limitaciones mentales, recuerda que todas las personas contamos con ciertas cosas, no te culpes por eso. Descubrirás lo importante que es el amor dentro de tu vida, si tienes pareja aprovecha cada oportunidad que tengas para demostrar todo tu cariño y si no la tienes, sal a buscarla. Virgo hoy más que nunca te replantearás el hecho de dejar de repetir algunas actitudes que sabes son perjudiciales para ti, aprende a quererte un poco más. Lograrás dejar atrás los estigmas de tu pasado y finalmente podrás mirar al futuro con renovadas esperanzas gracias a las reflexiones que tendrás esta tarde. Libra este martes tendrás reuniones familiares en las que habrá continuos toques por culpa de chismes y malos entendidos, no pierdas la paciencia. Las reuniones familiares del fin de semana estarán cargadas de tensión, pues habrá eventos fuera de tu control que te causarán grandes dolores de cabeza a nivel laboral, no tiene sentido volverse loco. Escorpión este martes comprenderás que no vale la pena buscar la salida fácil a tus problemas actuales, pues estarás propenso a elegir incorrectamente, no hagas las cosas por impulso. Apegue y tapar todas tus deudas y no esperes que éstas se paguen solas, debes entender que necesitas cambiar tu estilo de vida. Sagitario este martes aparecen algunos conflictos que terminarán por destruir tu fracturada relación, no te preocupes, no era la persona indicada para ti. Todos y cada uno de tus proyectos avanzan a paso lento, pero seguro, no intentes apurar el ritmo porque terminarás por arruinar todo. Capricornio este martes debes dejar a un lado tus ansiedades y temores para ir con todo por las cosas que deseas, no sabes cuánto puede cambiar un cambio de actitud. Capricornio este martes en el martes. Llegarán a tus oídos noticias de renovación dentro de tu ambiente laboral, muestra de lo que eres capaz y lograrás mantener tu cargo. Acuario, en estos días tienes que mostrarte un poco más interesado en el bienestar de las personas que te rodean, y no solo en el propio, deja a un lado tu egoísmo. No puedes vivir con temor, inseguridad y miedo al rechazo, toma las riendas de tus sentimientos y emociones para que disfrutes de la vida. Piscis, eres consciente del poder que da el dinero y sabes utilizarlo para buenos fines, hoy tendrás la oportunidad de hacerlo. Pon un poco de orden en tus finanzas y haz un buen uso de tus recursos para que tu presupuesto no sea comprometido a mediados de este mes. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.